Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí al canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy nos vamos a ir tú y yo, sí, nos vamos a ir de tienda, nos vamos a ir a goler nos vamos a ir a la tienda de Pepco, que era el antiguo Deals, que la mayoría de las cosas eran a 1,50€ pues creo que todas las tiendas de Deals la han quitado y la han transformado en Pepco que la han mejorado muchísimo más porque tienen ropa, tienen decoración tanto para adultos como para niños la ropa decoración, juguetes, cosas para el hogar, cosas de bebé, una zona específica de bebé hay mil cosas, pero bueno, como ya estáis a la vuelta de la esquina Halloween me he querido ir a la tienda, grabaros toda la sección de Halloween y cosas varias me voy con mi mamá y voy a grabar también cosas varias como cojines, decoración, lo que encontremos en la tienda para ver si merece la pena, si no merece la pena, viendo los precios, todo así que si no te quieres perder este vídeo de tour decoración por la tienda Pepco que es súper económica, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo en Pepco, todas estas calabazas estas 6€ las que tienen para meterle vela estas chiquititas a 4,50€ de terciopelo negra o naranja estas 6€ las más grandes y de estas hay dos modelos, esta que tiene los dientes más graciosos esta que se ríe más esta que tengo yo o esta de arriba pero de barro este bien mira esta, ahí por aquí hay más cosas ay, esas son muy bonitas pero eso sirve para todo, para Halloween y para no Halloween eso será una vela eso será una vela es que está pegada es una vela es una vela, ¿verdad? pues 6€ está muy bien el tamaño muy bien y está llena, llena sí que tiene 3... luego la felfa cuanta 1,30€ con luces, máscara, 1€ pegatina, 80 céntimos esto es para que lo hagan ellos de manualidad de 2€, 2,50€ las velas los vasos, las servilletas qué gracioso 1€ los vasos hola mírala el cartel de Bú qué gracioso 6€ el cartel de Bú ay, mire, aquí hay disfraces el vestido los disfraces 10€ el vestido de niña está muy bien las pelucas 2,50€ las caras de de Catrina, 2€ de monstruos, 2€ la capilla 7€ qué suciada hasta todas las tallas y los gorros oye, este gorro está muy bonito 1,30€ y es morado 1,30€ todos estos modelos y los cubillos 1,30€ para que cojan chucha y las cobas de brujas qué gracioso 3€ y por aquí hay más cosas los platillos a cómo son los platos uno lo pone pero trae 20 que está genial estará a 1,50€ seguramente los vasitos los vasos a cómo a 1€ y cuántos trae 4, 4 y 4 12 también tenéis estos de colores con las bandejillas de colores qué gracioso y estos son una vez voy a soltar la calabaza pegatina para puerta grande, grande de esqueleto truco trato la felpa esta me encanta de gato para hacer los maquillajes a 1,50€ la sangre a 1,50€ está genial lo básico para hacer el maquillaje básico está muy muy bien y de nuevo Halloween pues tenéis estas velas que están preciosas 5€ 5€ y todos los colores en croma o en blanco y mira el cantería que mola la dura me encanta y esta decoración me gusta mucho 25€ el taburete la mesa 30€ pero es que es de espejo y dorada súper bonita está muy bonita y mira 5€ el colgador este de espejo la lámpara y esto qué es es un spray para ambientado de la casa escucha qué gracioso yo no sé cómo olera y esto es un micado qué bonito de diseño todo es súper de diseño tienes tú el carro ay mira por aquí os grabo las mantas para el sofá en marrón en negro en rosa de 1,50 por 2 12€ está genial toallas cosas para el baño cestitas por aquí más velas micados velitas esta vela es que me encanta chulísima la decoración mucho es que es más grande 5€ la vela es que es enorme y huele la zona esta huele si luego encendía huele igual esta me encanta esta me encanta muy otoña farolillos a 4,50 maceteros esto es para meter macetas muy buque esto toma en tono metálico el jovillero me encanta enorme de piel 12€ súper bonito los jarroncillos esos también están muy monos más primaveral esos tan preciosos en este tono marrones el taburete este me encanta este taburete que no te sirve para meterse adentro solo para sentarte pero para tener un rinconcillo en tono veis me parece monísimo más cosas relojes lucecitas a verlas las lámparas las lámparas tienen un precio muy bueno muy buen este tipo no es rico y esta es más de de 7€ esta vale esta me parece preciosa pero es muy grande está muy bien es que estilo nórdico y esta dulce es muy bonita muy bien de precio para otro emitorio me parece muy chula aquí marcos de fotos este en duradillo 3€ es de cerámica esto imitando a a material natural pero es cerámica y este me encanta este no me puede parecer más bonito incluso para dejarlo así para decorar así como de otoño y es de madera 4€ está súper bien de precio luego hay ropa si queréis otro día os grabo la ropa place para la cama de un 80x2 un tejido súper bonito este tiene un precio de 25€ mantitas 12€ para el sofá está muy mona también y por aquí pues almohadas cojines cortinas y más de invierno en rosita en blanca cajas de ordenación un poco de todo para ordenar el frigorífico para ordenarlo dentro de los armarios estas cajas me parecen súper útiles para dentro de los armarios en negro y en rosa 6€ ya esto súper súper bien de precio súper bien de precio la caja muy bonita esto sirve para cubos de reciclaje para tener varios cubos de reciclaje y por aquí fundas de cojines más de invierno mirad esta que bonita es 4€ esta más de peluche esta más rosa esta en tonos marrón este me encanta 3€ esta 4,50€ esta de tres colores me encanta 4,50€ me parece buenísima 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 4,50€ hay cojines precios esos son los fundas y estos si son con el relleno hay redondo en fin un poquito de todo bueno chicas ya habéis podido ver que hay cosas monísimas monísimas mi madre y yo nos estábamos volviendo locas tocando todo mi madre se quedó con ganas de comprar piquemos piquemos varias cosas que lo veréis en un siguiente vídeo no sé si lo habréis visto ya o lo vais a ver en el siguiente vídeo pues todas las cositas que piqué en la tienda de Pepco que he picado monadas hay cosas de Halloween monadas 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 cosas muy bonitas y pues nada chicas que merece muchísimo la pena que os animo a que vayáis esto no es colaboración ni es nada esto es que yo he ido que he visto la tienda que me ha encantado a mi y a mi madre que hemos picado las dos de todo y que yo os lo digo a vosotras os informo para que sepáis que hay cosas muy económicas la ropa sale bastante de bien calidad la ropa de las niñas en comparación con otras tiendas económicas como puede ser Primas como puede ser Kiavi como puede ser otras tiendas sale muy bien relación calidad precio y no está la ropa tan vista y nada chicas que pues que espero que os haya gustado que si así déjame dedito arriba no olvides suscribirte al canal que botoncito rojo que viene por aquí abajo porque ahora nos vamos a meter de lleno vienen haul vienen cosas de belleza vienen productos productazos y viene toda la temporada que más me gusta del año que es la navidad que nos vamos a meter de lleno ya en cuanto pases Halloween nos metemos pero de lleno con la navidad manualidades os voy a llevar de tiendas para ver todas las tendencias que hay este año en decoración navideña en colores en árboles de navidad en todo os voy a llevar a todos lados conmigo así que si no te quieres perder ninguno de estos vídeos te invito a que te suscribas déjame un super like poneme en comentarios si ya conocéis esta tienda si has ido a comprar alguna vez y que es lo que te parece aquí abajito que yo os leo y me encanta leeros y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo os quiero muchísimo un besazo y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!